ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Top Expansión Internacional ¿Qué pasó con el incendio en la planta tequilera de José Cuervo en Jalisco? Empresas Elon Musk cancelaría la planta de Tesla en Monterrey si Trump ganara la presidencia Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión Top Expansión Casa Cuervo informó que alrededor de las 16.30 horas de este martes, en las instalaciones de la fábrica La Rojeña en Tequila, Jalisco, ocurrió un accidente que derivó en un incendio y provocó la muerte de al menos 5 personas y algunos lesionados que se encontraban haciendo trabajos de mantenimiento en la destilería. Trascendió que una caldera de la planta se incendió y el fuego se propagó a 4 contenedores de 319.000 litros, dos de ellos colapsaron. Casa Cuervo La Rojeña informó que tras el accidente y en cooperación con las autoridades, la destilería y los alrededores fueron evacuados. Bekle, la empresa dueña de José Cuervo, ha enfrentado varios desafíos en el último año, incluyendo una disminución en el consumo de tequila en mercados clave como Estados Unidos, la fortaleza del peso frente al dólar y los altos costos de materias primas como el vidrio. Durante el primer trimestre del año, las ventas netas de Bekle cayeron un 6.5%, alcanzando 8.960 millones de pesos. El EBITDA de la empresa se redujo un 1.3%, situándose en 1.776 millones de pesos, mientras que la utilidad neta consolidada cerró en 1.010 millones de pesos. Top Expansión El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo el martes que no tiene sentido invertir en México si el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a la Casa Blanca e impone fuertes aranceles a los vehículos producidos en México. Su declaración surge en un momento en el que Tesla había planeado iniciar la construcción de su gigafactoría en Santa Catarina, Nuevo León, para el año 2026. El empresario, quien ha manifestado su apoyo a Trump y planea contribuir con una cantidad considerable a su campaña, añadió que la compañía está actualmente reevaluando su posición sobre el proyecto. La construcción de la planta, anunciada en marzo del 2023, había recibido un impulso inicial gracias a incentivos estatales ofrecidos por el gobierno mexicano. Sin embargo, el inicio de las obras previsto para marzo de este año ya había sido pospuesto, debido a las elevadas tasas de interés, según Elon Musk. El CEO de Tesla también indicó que la empresa está enfocada en aumentar la producción en sus instalaciones actuales y que nuevos desarrollos como el robotaxi y el robot humanoide óptimo serán manufacturados en la planta de Texas.